Grupo de Oro Presenta Este lunes se realizó el primer foro de diálogo empresarial por la prevención en Morelia, organizado por la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, el cual tiene como objetivo crear un espacio de voz y diálogo en materia de violencia. Clovis Remusat Arana, presidente de Canasintra, comentó que para este foro se convocaron empresarios que han trabajado en materia de seguridad anteriormente, con la finalidad de generar acciones que atiendan a la prevención social, por lo que se espera que al finalizar el foro se logren propuestas concretas. Se han convocado empresarios que ya trabajamos en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia, que reconocemos que empresa, sociedad, gobierno, somos corresponsables en la construcción de un mejor México, que entendemos la responsabilidad social como un objetivo más de la empresa y que el conocimiento y experiencia en materia aportará de manera significativa a la propuesta de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrán, aseguró que es importante recoger las experiencias del sector privado, para de esta forma poder enfrentar el problema de violencia e inseguridad, ya que los empresarios son los que generan riquezas y empleo. De intercambiar, de recoger las experiencias de lo que hemos hecho en los últimos años en el país, en la participación, en la colaboración, en la corresponsabilidad del sector privado, de los empresarios, con los distintos órdenes de gobierno, para enfrentar uno de los problemas más graves, en muchos casos, en muchas regiones, el más delicado, el más grave, que es el problema de la violencia, el problema de la inseguridad. Los empresarios tienen y juegan un papel fundamental en la solución, en la atención de esta problemática. Los empresarios tienen, sin duda, en la economía el rol más importante, los empresarios son quienes generan la riqueza, quienes generan los empleos, los empleos productivos en el país, en la economía, pero tienen también un papel fundamental, un papel de primer orden en materia social, en lo relativo a las cuestiones de índole social. Con imágenes de Roberto Zavala, información de Sara Juárez, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!